Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me des Ver tu roso en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicables Y en su sonrisa titulante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu roso en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicables Y en su sonrisa titular Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes De un enfermo desahuciado De un enfermo desahuciado De un enfermo desahuciado Pero ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna En mi no quedó En mi no quedaron dudas En mi no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado Me ha saltado el corazón De un enfermo desahuciado De un enfermo desahuciado En mi no quedaron dudas Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas De un enfermo desahuciado